Buenas noticias para Barranco Bermeja y Santander. Este jueves 21 de marzo la Asamblea Departamental aprobó presupuesto para los Juegos Nacionales de Juventudes 2024, recurso que apoyará el trabajo de entrenadores y deportistas de alto rendimiento. Estoy contento de poder tener hoy claridad que el Departamento de Santander sea lista para esos Juegos Nacionales de Juventudes 2024, porque ellos han hecho muchos intentos de lograr tener medallería, de poder estar en esos Juegos Nacionales, pero lastimosamente han estado en cuarto o quinto lugar. Hoy es el espacio para poder mostrar el talento que tienen y por supuesto en ser apoyados con entrenadores y también con preparadores físicos y de todo el equipo biomédico que los pueda acompañar para poder ver una realidad que estos jóvenes brillen en los podios de los Juegos Nacionales de Juventudes 2024. La diputada barranqueña Diana Jiménez también se refiere a los beneficios que la noticia traerá para las ligas deportivas que se encuentran en nuestra ciudad, pues con esto se podrá demostrar el talento de deportistas barranqueños. Hemos venido haciendo conversación con ellos porque los queremos ver crecer, porque queremos ver a estos deportistas que han visto en el deporte una herramienta para transformar territorios y para alejarse de todo lo que hoy nos agobia como la inseguridad en el Departamento de Santander, como una oportunidad de vida, pero también para mostrar lo bello que es nuestro departamento de Santander y dejar con esa bandera en el podio a esos jóvenes y desearle de verdad desde ya todas las 18 ligas que se preparen con todo el mayor entusiasmo para que traigan la mayor cantidad de medallería para Santander. La tarea ahora está en las ligas deportivas que deben prepararse con gran compromiso para que el nombre Barranca Bermeja quede en alto.